Los cubanos dentro de la isla están desesperados buscando, ya lo hemos hablado, antecedentes, penales, certificaciones, todo lo que les sirva documentación para si se van de Cuba no tener que depender de solicitar ese documento. Pero el documento principal es el pasaporte. En las últimas horas me enviaron desde Santa Clara videos de las líneas para obtener el pasaporte cubano. La gente en Cuba está desesperada y quiero leerlos. Quiero leerlos y que ustedes me comenten qué se siente en Cuba, qué se respira, cuáles son los temas que se hablan. Y por supuesto, miren ustedes cómo están las colas para los pasaportes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A propósito, quiero sacar aquí este mensaje de Sergio Rojas. Me dice Buenas tardes, Daniel. Soy el venezolano que te dijo hace tiempo que mi aplicación era desde octubre. Quiero compartir contigo que ya ayer me llegó la confirmación. Gracias a Dios. Felicidades, Sergio. Qué bueno. Qué bueno leer esto. Qué bueno leer esta opinión tuya y este mensaje para esos cubanos que están diciendo que llevan tres semanas esperando y que están desesperados. Miren el caso de Sergio desde octubre. Noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses y le llegó su confirmación. Felicidades y ojalá que tengas un buen viaje y que aquí en los Estados Unidos sepas aprovechar la oportunidad de vivir en este gran país. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Dice Mabel, ese es el problema de nosotros. Los cubanos piden limosnas con escopeta. Eso es en el condado Santa Clara. Dice papi 13 por 12. Qué bueno, papi. Mira, aquí está la imagen de los cubanos desesperados en estas líneas para obtener el pasaporte, sacar su pasaporte. ¿Cuál es el precio que está que está teniendo el pasaporte? ¿Cuál es el precio? Mira, dice Mayo Rico abajo el bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba. Bueno, Mayo, te vamos a bloquear porque el único bloqueo criminal es de una dictadura contra el pueblo. El único bloqueo. Es más, Mayo, te voy a dejar. Te voy a dejar que disfrutes tus tres segundos de fama. Estamos viendo el desespero de los cubanos por salir. Mientras Mayo deja este comentario, vamos a ponerle el verdadero bloqueo para que ustedes vean dónde está el bloqueo, para que luego todos esos defensores de una dictadura me digan cómo es posible que usted diga que hay un bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba, pero un bloqueo que no impide. ¿Qué? Un nuevo hotel en Cuba. Aquí está la imagen, Mayo. Para todos esos que vienen de Ciberclares a defender o intentar defender una dictadura y hablan de un bloqueo. El único bloqueo que hay en Cuba se llama dictadura. El único bloqueo que hay en Cuba tiene nombres y apellidos. Es un partido comunista que asfixia y ahoga un pueblo. Ah, qué bueno es decir que hay un bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba, pero no es un bloqueo que casualmente impide que esa misma dictadura se llene los bolsillos abriendo hoteles. Qué casualidad que me habla que hay un bloqueo criminal para reparar un hospital, pero no para hacer un hotel. Qué casualidad que me hable que hay un bloqueo criminal contra un pueblo que se está muriendo de hambre mientras la dictadura paga millones de dólares para no pagar una deuda millonaria que adquirió a nombre de un pueblo que nunca vio ese dinero. Me irrita, me molesta el cinismo, la doble moral, el descaro. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan que han pagado millones de dólares a bufetes de abogados? Para evitar pagar una millonaria deuda que ustedes adquirieron para construir hoteles que el dinero se lo embolsillan ustedes. El que venga a hablar aquí de abajo el bloqueo criminal y no diga el bloqueo criminal que tiene una dictadura va bloqueado y punto. Fue un placer compartir contigo. Ve a comentar en los canales de la televisión cubana. Vienen a hablar de un bloqueo que sabemos que no es bloqueo, es un embargo y sabemos que es un embargo financiero para que la dictadura no siga llenándose los bolsillos y matando de hambre a un pueblo. Pero entonces lo que no te cuentan es que ese bloqueo no impide que se hagan más hoteles, no impide que ese embargo, porque esa es la palabra. Si hubiera bloqueo, Cuba no pudiera construir hoteles. Si hubiera bloqueo, Cuba no podría pagar millones de dólares a bufetes internacionales de abogados para que nos defiendan de las demandas. Si hubiera un bloqueo, no estarían enviando y comprando armas alrededor del mundo. Si hubiera verdaderamente un bloqueo, no podrían hacer todo lo que ellos están haciendo. No, hay un embargo que básicamente el embargo les impide entrar al sistema financiero internacional y ellos, con la ayuda de los aliados Rusia, China, Irán, pueden hacer todo esto. Entonces vamos a dejarnos. Vamos a dejarnos de fantasma. Tumba esa claria, ya está tumbada y se aparece con otro, también se va. Fuego con las clarias. Dice un abogado de Estados Unidos que están recepcionando los paroles al azar. Yo no diría al azar, yo diría que tienen un sistema que es aleatorio. Abajo el bloqueo interno del PSC al pueblo de Cuba. Abajo. Buenas tardes. Si mi hermano tiene residencia en Ecuador, pero yo soy elegible, puede ir conmigo desde Cuba. Jessy, no sé si tu hermano entra en esa aplicación, porque hasta donde tengo entendido es esposa. Vamos a buscártelo aquí para no para no no engañar. Mira quiénes pueden ser la elegibilidad. Míralo aquí. Un nacional de Cuba, Nicaragua, quien está fuera de Estados Unidos puede ser considerado parol y familiares inmediatos de cualquier nacionalidad. No habla de hermano, habla de esposo y de pareja que vivan en común e hijos no casados menores de 21 años. Eso es lo que dice. Por tanto, tu hermano no clasifica. Saludos, algo nuevo para los i220A. Estamos cerca de la aprobación para parol. No que yo sepa en este minuto. Les debería dar pena, falta de respeto que son, porque casi todos los cubanos lo único que tienen en mente es poder salir, porque indudablemente es un estado fallido. ¿Y qué pasa con los que no escogen al azar por el parol? No es no funciona al azar. Si usted tiene la aplicación, debe esperar. Hay que tener paciencia. Reinier, ya leí tu mensaje, querido mío. Si lo vuelves a poner, me impides leer otros mensajes. Ya te di respuesta. Diosmila, saludos. Raúl, buenas tardes. Tengo reclamación del 2016 F1 aún sin entrevista. También me aplicaron para este nuevo parol. Y mi pregunta es cuando mi F1 no procede una vez aprobado dicho parol o no habéis llegado a uso mediante el mismo. No entendí cuál es tu pregunta. No entendí cuál es tu pregunta. Si llegas bajo este parol, fantástico. Olvídate de lo otro. Jorge. Daniel, ¿sabes si a los que entraron por frontera con parol 212 de 5 por 60 a 10 en su cita con AIS le están ampliando el parol o qué está sucediendo con ella? Somos familias con menor de edad, con un menor de edad. Sé que en algunos casos les han ampliado el parol. En otros, sencillamente, cuando tienen sus citas, les han cambiado por un i220A y en otros los mandan a sacar otra cita. Así que no sabría decirte. Vemos, he visto tres escenarios. No sé cuál de esos tres escenarios clasificaría contigo. Reynier, ya te dije que leí tu mensaje. Si lo vuelves a poner. Bueno, Reynier, ya lo has puesto cinco veces. Vamos a bloquearte porque me impides leer a los demás. Daniel, mi hijo tiene un i130 y su hermana y una por su papá. Para el parol puesto todavía sin aprobar. Las i130 son el problema. No creo. No creo que las i130 sean el problema con el parol. El parol puesto tienen que esperar. O Mayra. Aún necesitamos patrocinadores los cubanos y ya el gobierno va a ayudar con. No voy a contestar eso. Algo nuevo de los del 19. Nada aún. Zoraida, buenas tardes. Mazán, sí te voy a contestar. Sin patrocinador, no entran. Tan sencillo como eso, aunque el gobierno te ayude. Hola, Daniel. ¿Qué pasa con los que fuimos a entrevistas en diciembre de 2022? El programa de Paroli. Estamos esperando. Toco esperar. Aimee, ojalá que tu turno te llegue pronto de venir aquí al territorio de los Estados Unidos. Les puse este video. Quiero tener sus reacciones, sus opiniones, sus comentarios. ¿Qué ustedes creen del desespero de los cubanos por obtener el pasaporte y salir rápido de la isla? Y quiero que me digan qué tiempo está demorando el pasaporte y cuánto está costando el pasaporte en Cuba. Gracias. 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 Gracias.